El objetivo fundamental de la Expo Productiva es el de mostrarnos a los catamarqueños, al país y al mundo el presente auspicioso y empujante que tiene la provincia pero también el importante potencial y por lo tanto futuro que nos espera si sabemos hacer las cosas bien. Tiene, por objeto decía, mostrarnos a los catamarqueños porque para poder tener una provincia en desarrollo, con crecimiento lo primero que tiene que suceder es que los catamarqueños creamos en nosotros mismos. Y hoy podemos mostrar con mucho orgullo la producción de Catamarca nosotros aportando nuestro granito de arena en cuanto a lo que es minería alrededor de 32 empresas, entre empresas mineras, empresas de servicio y también proveedores locales que van a mostrar lo que están haciendo. Este año con la participación de Atacalar y de todas las provincias y el país de Chile que también lo integra, ¿tienen una expectativa superior, distinta? Sí, por supuesto, imagínense, para mostrar al resto del mundo porque realmente va a venir mucha gente, va a poder ver y realmente van a poder visualizar lo que es la política de Estado y lo que es el desarrollo, lo que es el trabajo en equipo y la integración que tiene este gobierno. Gracias. 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 Gracias.